skyline radio la radio del link celestial donde tú tienes que conectarte a que sienta dios fuertemente en todas las horas este vídeo pues no va a tener el tono que de costumbre tenemos aquí ya que está pasando la situación ahora mismo con una persona que que no conocemos personalmente pero sabemos vía vía los medios que en este momento está pasando un momento muy difícil y parte de la visión de esta plataforma es poder tener respuestas para ese tipo de personas estamos hablando específicamente de ma de la perversa que es una un nombre verdad la gente dice la perversa en la perversa la perversa es una artista urbana dominicana que no está lento muy muy ha trascendido mucho en poco ha trascendido mucho tuvo una relación amorosa con otro artista llamado yo mel el meloso la perversa y el meloso son la pareja tuvieron mucho problema de diferentes cosas si se separaron pero ya quedó embarazada y pues nos acabamos de enterar de que ella perdió esa criatura la mamá de ella es una creyente es cristiana no soy una simple creyente de dios porque no entiendan que es una mujer de dios cristiana de oración que violando por su hija y en este momento de de tanto dolor de perder un hijo yo ni me imagino lo doloroso que eso puede ser porque realmente nunca he tenido la oportunidad de experimentar algo tan doloroso pero imagino que tiene que ser algo atroz algo demasiado difícil para tanto ella no tiene explicación feliz yo sé que perder a un hijo perder a un hijo no tiene nombre con tu piel de tu papá tú tú eres huérfano pero no hay como una palabra dentro como de la academia no hay una palabra que describa como cuando una madre pierde un hijo entonces yo sé que ella aunque se siente aunque la gente dice no porque es muy maduro y cosas yo sé que es una persona y era una criatura era parte de ella que venía ahí entonces el hecho de ella perderla yo sé que un golpe muy fuerte muy duro conozco personas que han tenido como ese caso que pierden a su a su bebé uff y en verdad lo sufren igual que que una que un bebé que haya nacido que ellos hayan visto porque que ya la madre inmediatamente siente el corazón de su criatura ya es indescriptible así así independientemente pues las circunstancias en que este niño iba a nacer verdad que con el poco con ella y el papá separados y en diferentes situaciones difíciles verdad eso no hay forma de explicarlo todo el mundo tiene el derecho a nacer a vivir y que una vida se pierda antes de nacer es una tragedia demasiado fuerte nosotros pues sentimos mucho el dolor de la perversa y queremos invitar a toda nuestra comunidad de creyentes y no creyentes lo sea quien usted sea que siga esta plataforma de skyline radio a elevar una oración por la perversa y por yo me el meloso que son dos almas dos jóvenes son muy jóvenes si ellos no llegan a 25 años no son jóvenes son extremadamente jóvenes están pasando un momento muy doloroso muy difícil y como como comunidad de fe que somos independientemente lo controversial que puedan ser los temas que manejamos nosotros que somos gente de dios y queremos queremos que ustedes sepan y yo mel y la perversa que la escritura claramente dice que para los que aman al señor todas las cosas ahora bien estos son para conforme para los que conforme el propósito de dios son llamado y yo creo que dios tiene un propósito con ustedes que no se le haya revelado que ustedes no se hayan dado cuenta yo creo que dios tiene un propósito con ustedes y posiblemente este episodio tan doloroso y tan difícil es simplemente parte de una bendición de algo que dios quiere hacer en su vida muy especial y es por eso que no queremos que que pierdan la fe en dios que se desenfoquen de sus propósitos de vida y que puedan que 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 atra que puedan usar el dolor de esta situación para encaminarse por el mejor camino amén así es el camino de jesús no no y también un llamado feliz no solamente a los cristianos sino a su mismo fanático sí porque veo también que hay comentario que están diciendo no fue que ella lo perdió fue que se lo sacó guau yo creo que en realidad el ser humano se le ha olvidado lo como como el amor de verdad se dice dice la biblia que a través que a medida que pasa el tiempo como que el amor de muchos se enfriará pero como que guau es un poco chocante de que una persona esté pasando y no vamos a decir la verdad es una persona la perversa con los discos que ha tirado en algún momento tú lo escuchado y tu momento te ha traído a tu momento de alegría tú me entiendes quién sabe pero que los mismos fanáticos que son que son fanáticos de su música guau se refieran así no que fue que ella se lo sacó no loco porque de verdad yo entiendo como que o sea ni si la persona que está de afuera no entiende el dolor entonces yo sé que hay una persona muy temerosa de dios yo sé que como tú estás diciendo a su familia son gente temerosa incluso queremos poner en pantalla el último post de ella ya lo hizo hace poco hace dos horas yo creo que lo hizo como de lo refiriéndose a que a que tiene un dios que todo lo puede gracias a dios por todos los buenos momentos y malos momentos hija tuya soy tú sabes porque haces tus cosas y en ti confío los amos mis seguidores fíjense la fíjate el amor que ella expresa los seguidores pero ella dice que confía en dios ese la miren yo lo voy a decir algo mi gente el refugio el mejor refugio que nos va a encontrar es dios jesucristo sea no hay consuelo no hay una persona que te consuela más que él oye ni un abrazo es que cuando tú sientes como el amor de dios como que ven que yo estoy contigo ahí eso eso indescritible yo sé que ella dios se le está manifestando en este momento yo sé que si queremos aprovechar este momento pues para orar por ella creo que lo podemos hacer aquí que esta oración le llegue donde sea que ella esté para que pueda afrontar este momento de dolor y que este momento de dolor la pueda acercar más a dios no alejarlo no alejarla más a dios sino que la pueda acercar más a dios vamos ahora brevemente por la perversa y por yo me el padre te damos gracias señor porque tú nos permites estar aquí todavía porque nos das el privilegio de vivir la vida que tú nos has dado te pedimos dios mío ahora mismo por yo me el y por por la artista la perversa te pedimos dios amado que tu santo espíritu la visite en este momento y pueda consolar su dolor pueda ayudarle en este momento tan difícil dios del cielo que este dolor este doloroso momento este momento tan difícil que ellos están viviendo no los aleje de ti no lo hagas cuestionarse para alejarse de ti sino que todo lo contrario los ayude a acercarse más a ti y a refugiarse en si ese oro por cada seguidor que lo sigue oro por cada persona señor que está pendiente a esta situación para que de igual forma ellos puedan reflexionar sobre sus vidas y saber que independientemente lo difícil que nos toque vivir tú eres nuestro refugio y tú eres la mejor esperanza que podemos tener no podemos confiar en los políticos porque ellos fallan no podemos confiar en los hombres porque ellos fallan debemos de confiar exclusivamente en ti señor así es señor te lo pedimos en el nombre de jesús amén amén de manera muy especial extendemos nuestra nuestra oración a toda la familia oramos por él por la madre de la perversa que tiene que es un momento difícil también para ella tiene que estar orando fuertemente que nuestra hermana en la fe y deseamos que el señor se le revele en medio de esta situación difícil tanto a ella como su familia esto es skyline radio muchas bendiciones bendiciones